¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés a español en Docecido X109. Para eso abrimos la aplicación Settings y luego aquí más abajo abrimos la pestaña System, es la penúltima, y aquí pulsamos la primera opción Languages and Input y pulsamos también la primera opción Languages, luego pulsamos más abajo Add Language y buscamos aquí Español, está aquí, entonces pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, por ejemplo España, y ahora mantenemos pulsado el idioma y lo colocamos aquí arriba como primero, y ahí está, el idioma del sistema está cambiado, y para eliminar uno de los idiomas del dispositivo pulsamos aquí arriba a la derecha, luego Quitar, marcamos Inglés, pulsamos aquí, confirmamos, Aceptar, y ahí está, como ves el idioma, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.